dan como un beneficio para sus empleados, una prestación. Bueno, algunas empresas, generalmente las empresas más grandes, las transnacionales, ¿no? Esto es muy común que sean las compañías transnacionales las que lo den. Un beneficio de seguro de gastos médicos pagado por la propia empresa para los trabajadores de la empresa, ¿no? Las reglas de esto, bueno, pues lo determina mucho en gran medida la propia organización, ¿no? ¿A quién se le da? Digo, la teoría fiscal dice que debe de darse en forma general. Eso es lo que le da el carácter de un gasto deducible para la empresa. Pero en la práctica, bueno, hay muchas interpretaciones de lo que le llamamos general, ¿no? Hay quien dice, ah, es que general son todos los gerentes, y los de gerentes para arriba. Estricto sentido, no es mi área de especialidad el tema fiscal, no quiero decir una... No quiero ir más allá para decir que algo no se puede, porque seguro alguien va a decir, ah, es que yo tengo un antecedente, yo sé que se puede, bueno, sí, muchas cosas se pueden, pero en estricto sentido tendría que hacer una prestación de carácter general a todos los miembros de la organización, ¿no? Y luego dentro de la organización, bueno, dentro de la prestación, habría que definir cómo la plantean, ¿no? Puede ser a todos los empleados, nada más, a todos los empleados con sus cónyuges e hijos de sus cónyuges actuales, o a todos los hijos del empleado, independientemente con qué cónyuge o pareja los hayan procreado, en fin, es la propia organización la que define cómo dar esta prestación, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del empleado, pues es una de las prestaciones más apreciadas, las más agradecidas por la gente, porque es un beneficio importante, sabemos que los seguros de gastos médicos a nivel individual son bastante costosos, entonces, bueno, el tener seguro de gastos médicos que no te cueste, bueno, ya es en sí muy atractivo, ¿no? Pero además, normalmente los seguros de gastos médicos empresariales no tienen lo que se llama proceso de selección. Bueno, por supuesto hay excepciones, ¿no? Con algo en algunas compañías de seguros las tienen, pero tienen policías en donde sí hay un llenado de cuestionarios, pero normalmente lo que ocurre es la empresa nos dice a su corredor de seguros, oye, quiero asegurar a estas 100 personas, nos mandan un Excel con los nombres y los nombres de asociaciones de nacimiento, los parentescos, en caso de que sea una policía familiar, y se les asegura a todos, ¿no? O sea, no importa si ya están enfermos, no importa si están en tratamiento de algo, no importa si tienen sobrepeso, no importa si los fines de semana hacen paracaidismo, eso es irrelevante, la aseguradora toma toda la colectividad de un jalón, entonces todo mundo entra a la fuerza, ¿no? Ahora, en esta época de emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues estamos enfrentando a que muchas empresas están teniendo claramente problemas de flujo de dinero, eso no es ningún misterio, y entonces las prestaciones, pues es una de las, bueno, primero, las prestaciones es una de las cosas que probablemente quieran recortar, o empiecen a ver con ojos de recortar, hay una discusión sobre si se puede o no quitar una prestación, que si esto es lícito o no es lícito, puede ser motivo de una discusión ahora de carácter legal, pero bueno, o sea, yo tengo, puedo dar evidencia de empresas que han pactado con sus empleados, ante situaciones de, bueno, ¿qué prefieres? El recorte de prestaciones y de beneficios, incluso de sueldo, tampoco supuestamente se puede hacer, o la liquidación de gente, y bueno, pues muchas veces la gente, los empleados dicen, no, pues protejamos nuestros empleos, y la otra posibilidad, pues son los recortes, como dice un cliente y amigo, al que conocí precisamente porque había salido de una empresa, él empezó su plática de que nos conocimos diciendo, es que me optimizaron, otro dijo alguna vez, es que me administraron, son muchas maneras distintas, es decir, me despidieron, me quitaron el, perdí mi trabajo, ¿no? Y obviamente cuando se pierde el trabajo, pues se pierde la relación, el derecho a la póliza de seguro empresarial, ¿no? Este, 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 bueno, esta plática está muy enfocada a, bueno, a que la gente considere lo que conviene hacer en este momento, y en general, lo que deberíamos hacer en relación con, con estas prestaciones, ¿no? Vamos, yo creo que para nadie es un misterio, que cuando alguien entra a trabajar a una, a una empresa, lo, lo último que nos interesa, es la, este, conocer las características de la prestación que nos están dando, ¿no? Este, a mí como, como corredor de seguros, me ha tocado en varias ocasiones, ir a platicar con gente, vamos, clientes, empresariales, me llaman y me dicen, oye, este, pues nos gustaría tener una plática con los empleados, para que conozcan, ¿no? Este, antes, antes en los tiempos en los que había pláticas, este, personales, bueno, pues iba yo a las, a las empresas, este, me ha tocado ir varias veces a las empresas, eh, convoca el departamento de recursos humanos, o el área de finanzas, o quien sea que maneja la prestación, y aparecen, ¿qué les gusta? Este, 10, 15% del total de la plantilla, ¿no? Este, son pláticas normalmente no muy concurridas, ¿no? Este, siempre hay, siempre hay como el muy metido, ¿no? El que quiere saber, el que tiene algún antecedente por algo de, de que le importa, pero el resto de la gente, la realidad es que, pues está en su, en sus procesos complicados del día a día, y no se, y no se mete, o sea, y no, no entra a estas, a estas pláticas, ¿no? Lo cual, creo yo, es una, es una muy mala, este, muy mala práctica, ¿no? Este, al final es un beneficio, es gratuito, o a veces, a veces algunas personas se los cobran, también existe, existe esta idea, este mecanismo de, de cobrarle a los empleados una parte, pero al final nunca es el, o rara vez, es el total del costo, el IVA lo absorbe la empresa, entonces, por sí, ahí hay un beneficio considerable, este, y las pólizas grupales en general, depende, obviamente, depende mucho de que, de cómo estén estructuradas, pero en general son más económicas que las pólizas, que las pólizas individuales o familiares, ¿no? Bueno, el simple hecho de poder comprar tu póliza dentro de una póliza grupal, este, disminuye, disminuye los costos, ¿no? Este, y luego, bueno, quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿no? Es bien importante que la gente se tome esos 15, 20, 30 minutos para preguntar cómo funciona, o sea, qué características tiene el seguro empresarial que me están dando, ¿no? Que me, que me, que me van a, que me van a dar, ¿no? Este, como una prestación en mi empresa, o que tengo desde hace años, pero que nunca he preguntado mucho, a ver, quiero ser enfático en esto, si entre las pólizas individuales hay N mil opciones, entonces, este, la, 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 la típica, la típica plática entre dos, este, amigos, este, en una reunión social de, ah, es que a mí mi póliza de GNP me paga todo, y a mí la, mi póliza de, no me paga tanto, este, no significa nada, porque, ambas aseguradoras tienen mil productos, este, puede haber cualquier cantidad de combinaciones, bueno, pues, este, a nivel empresarial, hay tantas pólizas como empresas, así de sencillo, o sea, este, las pólizas empresariales tienen, se, son muy armadas a la necesidad del cliente, a la petición de los clientes, que si le pongo cobertura, que si no le quito, que si se la quito, que este, hasta dónde, qué tan amplia, incluso dentro de la misma empresa, bueno, muchas veces hay diferentes niveles, para reconocer, pues, las jerarquías, en la organización, entonces, el clásico, este, primero, tomo de referencia lo que me dijo mi amigo, la verdad es que, que funciona muy mal, ¿verdad? porque no hay dos pólizas empresariales iguales, eso, creo que es la primera parte que todos, que aquellos que sean empleados, que tengan una póliza empresarial, tienen que tener súper claro, sí, si había dudas sobre esto, bueno, cállenselo grabadísimo, no hay dos pólizas empresariales iguales, si tenían una póliza con X circunstancias, o características, este, en el trabajo X, y luego cambiaron al trabajo Y, la Y no tiene por qué ser y parecida, tener las mismas condiciones, que las del trabajo X, este, y para los, aquellos procesos de don agentes, bueno, lo mismo, este, y que a lo mejor no están familiarizados con el seguro de, o tan familiarizados con, con manejar carteras de seguro empresarial, este, tengan mucho cuidado en asesorar a los clientes sobre una póliza empresarial, porque la verdad es que, la única manera de poder dar información precisa sobre una póliza empresarial, es, este, teniendo la póliza en la mano, con todos sus endosos y habiendo, y sus condiciones generales, de, de, de otra manera, el, ah, es que, la póliza empresarial de seguros Atlas no te paga, eso, no, no tiene sentido, eso es seguro, seguro van a decir un despropósito, porque depende de, de, de cómo esté construida la póliza específica de la empresa, donde, eh, donde está la persona a la cual están pretendiendo, eh, ayudar, ayudar, ¿no? Este, yo creo que las primeras, una de las primeras cosas que es interesante observar, es el tema de las sumas, de la, en esto de conocer la, la póliza de la prestación, la prestación, es el tema de la, de la suma, de la suma asegurada, ¿no? Este, como tenemos esta idea de, ah, pues tengo seguro, luego entonces ya no tengo que investigarle más, bueno, me puedo perder terriblemente ahí, ¿no? Este, la, este, en el, una prestación, digamos que promedio en el mercado empresarial, este, da, ofrece como suma asegurada, digamos, como cantidad máxima que la aseguradora pagaría en caso de una, de una reclamación, algo que va entre mil y dos mil salarios mínimos, o entre mil y dos mil unidades mensuales, eh, actualizadas, actualizadas mensuales. Hago aquí un poquito, un poquito de una parada, les platico de esto, de qué se trata esto. Sucede que, este, como saben, bueno, en la época de las inflaciones muy altas, había sumas aseguradas, denominadas en salarios mínimos generales mensuales, este, y luego hace unos años, cuando decidieron que había que subir el salario mínimo, pues decidieron que, que ya no debía haber, el salario mínimo no debe servir para nada, que no sea pagar, pagar salarios, ¿no? Entonces crearon esta cosa de la, de la UMA, de la unidad de medida actualizada, este, que la calcula el INEGI, y se usa para, entre otras cosas, bueno, la aseguradora se supone que la deben usar para calcular las sumas aseguradas, cuando no la quieran denominar en pesos. La realidad es que hay compañías que nunca hicieron el cambio, entonces lo siguen poniendo en sumas, en salarios mínimos, pero bueno, es la razón por la que a veces puede que vean una suma asegurada en salarios mínimos, y otra en, en UMAs. Pero la idea era la misma, conservar el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Este, y lo bueno, digamos, el promedio estaría entre las mil y dos mil, ¿no? Este, digamos, el promedio de prestaciones, ¿no? Eso que nos pone entre alrededor de dos millones de pesos, dos millones y medio de pesos, hasta casi ocho, ¿no? Este, dependiendo, dependiendo de cómo se haga el cálculo. Este, en cualquiera de los casos, esta no es una suma asegurada grande. todas las pláticas me oyen decir lo mismo, ¿no? Este, y las cosas que ya me había escuchado antes, ¿no? Este, cuando hablamos, cuando hablamos de, de casi cualquier otra cosa, ¿no? Este, comprar lo que sea, tener un presupuesto de entre dos, y ocho millones de pesos, no es nada malo, ¿no? O sea, si se trata de comprar un coche, bueno, pues con ocho millones de pesos te compras lo que sea, ¿no? Bueno, técnicamente lo que sea. Este, con dos millones de pesos te compras muy, un coche impresionante. O sea, hasta hablando de casas, ¿no? Este, ya dos millones de pesos te permite hablar de comprar una propiedad pequeña, pero al final una propiedad, ¿no? Este, ocho millones ya, ya es importante, ¿no? Si lo tienes así en la mano. En salud no es, no son cantidades, estratosféricas. No son malas, pero no son cantidades estratosféricas. Además, aquí estoy hablando del promedio. Consideren que, este, esto puede ser significativamente más bajo, ¿no? Este, aquí tengo, para darles una idea, esta creo que se ve, están buscando letras muy chiquitas, pero, le mostré, aquí les quiero mostrar ejemplos de los peores eventos que ha enfrentado el sector asegurador. El peor pago que había enfrentado el sector asegurador hasta mil, hasta dos mil diecisiete, perdón, fue un evento de noventa millones, de noventa millones de pesos, que fue un cáncer de una, de una, de una chica, de una, de una adolescente, ¿no? Y hay eventos de sesenta y dos millones, cuarenta millones, doce, este, veintidós millones, todavía en esta gráfica evidentemente no están los gastos que hemos tenido, que ha habido ahora con la atención del coronavirus, del COVID-19, este, que es donde hasta hace, hace dos semanas que tuve acceso a la última estadística, ya había un evento de casi diez millones de pesos, ¿no? Este, por una enfermedad, en general es una enfermedad, de infección sea respiratoria, ¿no? Ahora, todo esto que se los, se los platico, que les platico, nos lleva al punto importante del día, del día de hoy, creo que es lo más importante que vamos a decir en esta plática. Los derechos de las pólizas empresariales de seguros de gastos médicos no son tuyos, no son del empleado, le pertenecen al, son del empleador. Entonces, cuando se da una situación en la que alguien cubierto, con una póliza de seguro de médico empresarial, tiene un gasto, porque, bueno, tiene un accidente o tiene una enfermedad, el seguro se los, se los va, se los va a cubrir, sin lugar a duda, siempre cuando está dentro de las condiciones, este, de la, de la póliza, pero, este, solo tendrán derecho a ese, a esa cobertura durante el tiempo en el que estén asegurados, en el, perdón, trabajando en esa, en esa empresa, ¿no? Lo, una, en caso de que llegue el día después de la prestación, es decir, el día en que, en que salgan de ese, de ese trabajo, ah, bueno, aquí, este, regresando sobre, sobre el tema, se los comento, este, van a, ya no van a tener derecho a continuar con esa, con esa cobertura, ¿no? Con ese, con ese servicio, hoy te entramos más, más a detalle en ese tema, porque es, es, es core, es clave al tema, a los seguros empresariales, este, pero bueno, les muestro así, este, rápidamente esta, esta gráfica, ¿no? este, que nos dice, bueno, las enfermedades, este, la, la, la gran mayoría de las enfermedades, la gran frecuencia de enfermedades, tienen costos muy bajitos, y esto lo pueden ver, este, lo, lo pueden, lo pueden ver en, o sea, en la vida diaria, ¿no? ¿Cuántas personas conocen que se hayan enfermado de enfermedades respiratorias menores? Todas, ¿no? El 100% de las personas con las que, con las que tienen relación alguna vez han estado enfermas. Este, menos de, menos personas se han, este, enfermado de cosas que requieren hospitalización, pero muchas, ¿no? Apendicitis, piedras, enfermedades, este, como miomas, oleomas para las mujeres, ¿verdad? Muchas personas, ¿no? Endometriosis, este, ¿cuántas personas conocen que te hayan sufrido cáncer? Bueno, pues, este, muchas menos, aunque esta enfermedad es mucho, mucho más, obviamente mucho más costosa, y así sucesivamente, ¿no? Por eso, este, las sumas aseguradas, de, este, en los seguros de gastos médicos tienen que ser tan grandes, porque tienen que pensar en este riesgo, en los riesgos de los eventos que son muy poco frecuentes, y por eso las sumas aseguradas altas no son muy, no implican mucho efecto en el costo de los seguros, porque, este, la, al final los seguros reflejan probabilidad, y la probabilidad de este evento es relativamente poca. Ahora, entonces, ¿para qué se dan? Bueno, pues, para proteger a las personas que sí les llega a ocurrir, bueno, si desafortunadamente una, una persona llega a caer en una, en una situación de, de estas muy poco frecuentes, pero de muy alto costo, ya de nada le importa, ya de, este, que, oye, esta enfermedad es rarísima, no le da casi a nadie, bueno, pero a mí ya me dio, y si me dio, pues yo lo único es tratar de, tratar de resolverlo de la mejor manera. Esa es la, la, la razón por la cual, este, en las políticas individuales, se promueve mucho la idea de las sumas aseguradas, este, grandes, ¿no? Este, bueno, volviendo, regresando a, 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 a lo que decíamos en relación sobre, sobre las prestaciones, ¿no? Este, aquí hay una gran confusión, ¿no? Este, incluso los agentes de seguros, muchas veces tienen confusión sobre este, sobre este tema, ¿no? Hay que entender muy bien que una enfermedad que surge, que, que, que me surge en este momento, para una póliza que tuviera en el futuro, aquí tengo una, una imagen en tiempo, ¿no? Es una, todo lo que me ocurra de aquí, que espero que se alcance a ver el cursor, hasta acá, es una, para esta póliza, es una preexistencia, es decir, es una enfermedad que surgió antes de, las enfermedades que surgen antes de, no están cubiertas, ¿no? O sea, la característica de los seguros es que se cubra aquello que surge de aquí para adelante, no, de, no se absorbe lo que ya traía de aquí para atrás, y hay mucha confusión sobre, sobre eso, ¿no? Hay mucha, la creencia de que, ah, este, pero si yo, este, si me hacen mi reconocimiento de antigüedad, me van a reconocer las enfermedades que surgieron en esta, en esta primera etapa de, este, en este tiempo hacia atrás, ¿no, señores? Esto es, esto es incorrecto, esto no está, esto es una mala interpretación, este, los reconocimientos de antigüedad sirven, para cubrir las enfermedades que surjan de aquí a para adelante, que tienen una, lo que se conoce como un periodo de espera, la aseguradora les pone una restricción y dice, bueno, te las pago, sí, solo sí surgen después de cierto, después de cierto tiempo, pero eso no significa que lo de atrás esté, esté cubierto, ¿no? Y entonces, bueno, déjenme, perdón, no me rescate, aquí, no, este, tanto clientes como, como agentes, debemos de tener muy clara esta idea de la diferencia entre las preexistencias y las, este, y el reconocimiento de antigüedad, ¿no? Prácticamente es imposible, ahora voy a hablar de algunos casos de excepción, este, el reconocimiento de una preexistencia, este, cuando, y todas las compañías reconocen una, este, una, lo hacen, hacen reconocimientos de antigüedad, ¿no? Entonces, estas ideas que, que me encuentro a veces de, oye, bueno, para que me continúen pagando algo, si me quedo, si estaba yo asegurado en MedLife, y contrato mi póliza ya en forma personal en MedLife, ¿me van a seguir pagando? No, este, la póliza individual no reconoce preexistencias. Oye, este, bueno, pero, ok, no, no tengo preexistencia, soy una persona sana, pero, este, me tengo que quedar en MedLife, porque si no, no me van a reconocer mi antigüedad, a ver, a mí lo que me preocupa es, lo que pasa hacia adelante, pero que, me reconozcan mi antigüedad, este, tampoco eso es cierto, o sea, cualquier aseguradora, yo puedo cotizar, basándome en precio, y cualquier aseguradora me va a reconocer mi antigüedad, no, no necesito quedarme con la aseguradora con la que estaba mi, mi empleador, ¿no? Este, y también es una, es una idea, este, pues, pues, frecuente, ¿no? Este, que es que, que manejamos, porque es conocida, ¿no? Es parte de la ley, de las leyendas de seguros, ¿no? Este, bueno, ¿qué puede, quien se enfrente a esta, o quien vea que se está enfrentando a esta situación de haber perdido su empleo en los últimos días, o, este, o que vea que existe un riesgo de perderlo, o, este, bueno, es una persona que está firme en su empleo, pero le, le preocupa este tema de, ¿qué pasaría si, si me llego a salir de la, de la empresa? Como digo, como les dije hace un momento, existen muy pocas alternativas de salidas automáticas, ¿no? Quien se ha más clavado en esto, este, a lo mejor conoce algo, o escucha de algo que se llama el derecho de conversión. Los derechos de conversión, están, vienen de las pólizas de seguro empresarial de vida. Ahí sí están reguladas, el reglamento seguro de grupo, establece que hay, la compañía que quiera ofrecer el seguro de grupo vida, tiene que ofrecer una, una salida automática, para aquellas personas que dejen de estar en una empresa, pero quieran conservar su seguro de vida, y por algún motivo, pues ya no, no tiene las condiciones de salud, para poder conservarla, para poder conservar la póliza, ¿no? En seguro gastos médicos, no existe, y repito, no existe la obligación, para la compañía de seguros, de ofrecer un derecho de conversión. De hecho, la gran mayoría, la gran mayoría de las pólizas, no lo, no lo tienen. ¿Qué es un derecho de conversión? Pues básicamente, es un pase automático, ¿no? este, quien tiene este, este derecho, lo que puede hacer es, decir, sale de la empresa, tiene un tiempo establecido, ese sí es muy riguroso, este, 30 días, 60 días, a lo mucho, 90 tal vez, este, en el cual puede solicitar, lo solicitarle a, es decir, a la compañía en la que estaba, el seguro de su empleador, una póliza individual, y se la otorgarán, en forma automática. Ahí, sí, no va a importar, si ya están enfermos, si ya tienen, si tienen sobrepeso, si tienen, este, bueno, cualquier antecedente médico, si están llevando un tratamiento, este, salgo de la póliza empresarial, me paso a la, a la póliza individual, y, este, sigo, sigo cubierto, este, sigo cubierto en automático, ¿no? Este, y bueno, tiene esas dos condiciones, ¿no? Este, se reconoce, se reconocen las enfermedades ya comenzadas, este, y no hay selección, es decir, no importa cómo vengo, y hago mucho hincapié, mucho hincapié en esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto con los derechos de conversión? Son sumamente raros, este, la gran mayoría de las aseguradoras no los ofrecen, porque, insisto, definitivamente no son obligación legal, las autoridades, los reguladores, no, no le obligan a las compañías de seguros a tener derechos de conversión en sus, en sus pólizas de, empresariales de gastos médicos, yo conozco, por ejemplo, sé que AXA, Logan, en forma automática, todas sus pólizas grandes, GNP, Medlife, PxMás, y en general, los asegurados tienen la opción de un endoso, ¿no? que puede contratarse, este, para tener derechos de conversión, pero vamos, tiene que contratar la empresa, la empresa, el empleador, el empleado no tiene voz ni voto en esto, ¿no? Y bueno, obviamente como son costosos, normalmente no, no, no se contrata, ¿no? Este, están limitados a la suma asegurada que tenía, que tenía la, la póliza original empresarial, e incluso, la suma asegurada, los, lo que ya se haya gastado, hablando de personas que ya estaban llevando un tratamiento, durante la póliza empresarial, queda descontado de la suma asegurada que pudiera esta persona, o este cliente, seguir conservando en una póliza individual que él o ella ya estén, ya estén pagando, ¿no? Y por lo general, este, es el caso de AXA, por ejemplo, tienen cuotas recargadas, no es, no es una póliza empresarial normal, perdón, no es una póliza individual normal, es una póliza individual cara, ¿no? Con un factor de recargo, para reflejar el hecho de que normalmente vienen, pues ya son personas que traen alguna enfermedad, previa, ¿no? Y creo que lo más importante es que son sumamente raros, es, aquí les platico, de repente una historia, ¿no? En una ocasión llegó, bueno, aquí estamos en, en un edificio que, bueno, estos días lo estoy poniendo a usar para, este, al menos tener la oportunidad de salir de casa y, y caminar un rato, y caminar una cuadra, este, aquí a la oficina, y bueno, pues estamos todos los guardias y yo, ¿no? Este, pero bueno, normalmente esto es un edificio muy concurrido, tengo una, una oficina aquí enfrente, de una empresa, que en ese momento estaba, había una empresa, una oficina de una empresa transnacional, pero es una empresa chiquita, y un día estaba yo trabajando, entra aquí en mi oficina una, una serenita, y habla conmigo, y me dice que, bueno, pues que quieren, que supo que somos agentes seguros, y que le interesaba, pues pasarnos su poleis empresarial, porque estaban recibiendo muy mala atención de un corredor de estos grandes autores, ¿no? Bueno, fabuloso, ¿no? Una de las mejores, una de las mejores negociaciones que he hecho en mi vida, ¿no? Este, y bueno, pues ya, ya nosotros nos convertimos en sus agentes, ¿no? Al poquito tiempo, llega una, entra una persona, igual, ¿no? Este, un empleado recién contratado del otro lado del pasillo, y me dice, oye, este, pues acabo de entrar aquí a esta empresa, este, tengo estos gastos, que son continuidad de una enfermedad que yo traía de este, de otro, de otro lado, ¿no? Este, y, vamos a ver, que tenía en la empresa donde estaba yo trabajando, trabajando antes de venirme para acá, y, pues, tengo aquí mi, mi reconocimiento de antigüedad, y quiero que, pues, me los tramiten, ¿no? Y entonces, pues, tuve yo la enorme pena de decirle, oye, pues, es que no te los puedo tramitar porque eso es una preexistencia y no están cubiertos. Al principio, pues, hoy, lógicamente, digo, es una historia fea, triste, porque, bueno, lo que sucedió es que este señor, en su empleo anterior, había, no sé, él y su esposa se embarazaron, tuvieron un hijo, el hijo nació con un síndrome, lamentablemente, y, este, cuando, o sea, nació cubierto por el seguro de grupo, y en eso recibió la oferta de, de mi cliente, este, para, para jalárselo a trabajar con ellos, y entonces todavía intuye que algo, algo ahí hay peligroso, y entonces va y le pregunta a la persona que tienen ahí, este, como encargada de seguros en esa empresa donde trabaja, en esa empresa grandota, oye, tengo este problema, este, crees que, ¿qué consecuencias puede tener para el seguro? Y esta persona, lo asesora mal, le cuenta mal y le dice, ah, no, no te preocupes, este, con la antigüedad, tú la presentas en el lugar al que llegas, y te van a seguir pagando, bueno, eso fue un craso error, dejando al pobre hombre sin cobertura, bueno, al niño del, del pobre hombre sin cobertura para toda la vida, ¿no? O sea, lo que este cuate necesitaba, y no tenían, era un derecho de ir, no lo ofrecieron, fue, fue un derecho de conversión, hubiera sido un derecho de conversión, esta posibilidad de, de, de jalar sus, 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 sus gastos, ¿no? este, a una policía individual, ahora ya pagada, pagada por él, ¿no? este, les digo, aquí, pues lo que les sugiero a la gente, a los, este, que investiguen, si, si su empleador ofrece, este, este beneficio, no es muy frecuente, les cuento a ustedes, les contesto anécdota, anécdota para decirles, bueno, muchos de los que muchas veces dicen que saben, no están tan enterados, no, este no es algo que sea tan común que la gente lo conozca, entonces, bueno, a lo mejor si necesitan hacer algo de investigación profunda, oye, esta póliza empresarial que tenemos ofrece derechos de conversión y cómo los ofrece, ¿no? Y sí, entendamos que lo, lo más frecuente es que les digan que no, que no, que no están, este, que no los tienen, ¿no? en ese, en caso que no los, digo, y aquí, se nos dividen la situación, las posibilidades, ¿no? Las personas que están, que están sanas y que conservan su empleo en, en este momento, bueno, pueden voltear a ver lo que se llaman las pólizas de exceso, ¿no? este, son pólizas individuales, aquí tengo esta grafita, son construidas sobre la base de la suma asegurada del seguro, del seguro empresarial, que se convierte en una, en una forma de, en un deducible, pero es un deducible, pues, de mil o dos mil salarios mínimos, o más, o lo que sea la sea más asegurada, y por lo tanto, es una póliza muy, muy barata, es una póliza muy accesible, muy económica, y esa póliza la pueden tener, o sea, la pueden contratar en cualquier momento, o sea, una póliza individual con su proceso normal de selección, pero la pueden tener en cualquier momento para, previendo una futura salida, de la, de la empresa en la, en la que están, ¿no? Todas las aseguradoras, no sé si todas, pero la gran mayoría de las aseguradoras que ofrecen el seguro de gastos médicos, ofrecen, ofrecen un producto de estas características, ¿no? Este, aquí, bueno, lo que hay que fijarse, para los que lo volteen a ver, este, básicamente son las condiciones de la póliza de salida, ¿no? Este, bueno, me van a convertir en una póliza individual, pero bueno, pues, ¿con qué aseguradora? ¿Qué condiciones? Ahí, ahí viene la labor de, de la gente de seguros, ¿no? De, de explicación, básicamente, ¿no? Las personas que acaban de perder sus empleos y, este, pero están sanas, tienen la posibilidad, obviamente, de, este, acercarse a cualquier agente y buscar en cualquier compañía de seguros, contratar una póliza y se les hará, si lo hacen dentro de los 30 días siguientes a, a que salieron de la empresa, se les hará el reconocimiento de antigüedad, se les cubrirán estos posibles eventos futuros que tienen periodos de espera, si no, si no presentan estas, estas antigüedades, y básicamente no tienen mayor problema, siempre y cuando, eh, hagan este trámite de entre los 30 días siguientes a que salen de la, de la empresa, ¿no? este, estos 30 días no, no son ninguna cosa legal, no hay una disposición, pero es una costumbre aceptada prácticamente por todo el sector, ¿no? Personas que dejen pasar más de 30 días, este, pueden, este, nosotros a veces, y seguramente muchos de mis colegas lo saben, este, pues hemos podido lograr negociaciones, tenemos negociaciones comerciales, y bueno, pues uno va y pide el favor, y muchas veces se pueden rescatar, se hacen, eh, pólizas, antigüedades de gente que dejó su, su seguro empresarial hace dos meses, a veces tres meses, ya más, es muy difícil, quien diga, oye, es que hace dos años, bueno, imposible, ¿no? este, pero bueno, comercialmente algo se puede tocar, generalmente algo se puede, se puede tocar ahí, ¿no? Y nos queda el grupo de las personas más complicadas, que son las personas que sí están enfermas, que sí están llevando un tratamiento, y que si solicitan una póliza individual normal, en condiciones normales, con procesos de selección, seguramente o serán rechazados, o serán aceptados con una serie de restricciones sobre enfermedades preexistentes. Este, bueno, en ese sentido, quiero decirles que aquí la solución, definitivamente, pues son los, los derechos de, o sea, la única solución es investigar antes de los 30 días, este, si, si su empleador tenía esta opción de derecho de conversión, que seguramente, insisto, será una póliza más cara, que lo que puedan buscar en el mercado, pero por favor, no, que no se llame la confusión con esto, es su única solución, es la única, es capaz, es puerta de salida, si, si no la, si no la toman, pues se encontrarán con que, con que no tienen seguro de, con que no tienen seguro de gastos, de gastos médicos mayores, ¿no? Este, pues bueno, pues eso es, este, eso es lo que les quería yo platicar el día, el día de hoy, espero, espero haberles, he aportado algo, tanto a personas que tienen su trabajo, como a aquellas personas que, bueno, justamente lo perdieron recientemente, y a mis colegas agentes, pues siempre estamos en eso, de tratar de mejorar, de subir un poquito el nivel de, este, de conocimiento del sector, del sector asegurador, ¿no? Que yo, yo al menos como creencia personal, este, creo que eso nos beneficia a todos, este, porque agentes más conocedores, se traducen en menos, eh, clientes insatisfechos, o insatisfechos por cosas reales, ¿no? O sea, siempre va a suceder que, que cuando a alguien le tengamos que decir que no, pues no va a estar contento, e incluso probablemente va a hablar mal, y demás, pero en el fondo va a saber que, este, que, que, que bueno, que recibió, que no se le engañó, que se le recibió, que recibió la asesoría correcta, y yo creo que eso nos va a beneficiar a todos, para expender, para expandir el sector, el sector asegurador, ¿no? Este, ya saben, como acaban todas estas pláticas ahora, la invitación a seguirnos en nuestro, eh, en nuestro canal de YouTube, en el Río Roqueiro, ¿no? Este, estamos haciendo un ejercicio que se llama charlas de cuarentena, ¿no? Este, entre los miembros del, del equipo, ¿no? Estamos platicando martes y jueves, este, o la subimos un poquito, es miércoles y viernes, pero, este, el caso es que cada semana hay dos conversaciones nuevas, ¿no? Básicamente estamos hablando de temas relacionados con riesgos, ¿no? Pero desde todos los ángulos que se nos ocurran, financieros, empresariales, de salud, este, históricos, de mercados, y demás, ¿no? Y, bueno, pues lo vamos a estar ampliando para, para tener invitados, fuera de nuestro equipo, para contrastar con otras, con otras ideas, ¿no? Este, y poder debatir temas que considero que son interesantes, entonces, bueno, pues, independientemente de, de, de las prácticas acerca de seguros, los invito a seguir, este, nuestro, este, nuestro canal de YouTube, y luego, bueno, mira, en, 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 hierocardio, ¿no? Este, también estamos, bueno, pero siempre, ¿no? Publicando, posteando todo lo que, todos los contenidos que, que vamos, que vamos produciendo. Y, bueno, pues, por mi parte, eso es, eso es todo, este, espero, espero les haya gustado, tenemos esta idea de seguir haciendo estos webinars cada semana, eh, que aceptan, por supuesto, ideas sobre, sobre algún tema que le interese a la gente, bueno, ustedes, con mucho gusto, podemos investigarlo, podemos tratarlo, y, este, y, bueno, pues, ahora sí que termino, solo me queda decir que, pues, ánimo, ¿no? Este, yo, yo soy optimista de que ya estamos muy, muy, muy al final de, de este túnel de la pandemia, y que pronto volverán, las cosas, eh, volverán a ser muy, muy similares a como eran antes, ¿no? Este, ahora hay muchos alarmistas que hablan de la nueva normalidad, donde ya nunca va a haber abrazos y, este, y apretones de manos, años, yo no como algo con esta idea, creo que, creo que a la vuelta de unos meses, a lo mucho a la vuelta de un año, nos estaremos acordando de esto como anecdótico, ¿no? Y, bueno, pues, muchas gracias, que tengan. Edgar, disculpa, te interrumpo, hay tres preguntas, te las comparto, Gustavo Lima, gracias por seguirnos, Gustavo dice, en lo personal, yo tengo una póliza de grupo, aunque no pertenezco a ninguna empresa, según me comentas, mi agente, es que es una póliza colectiva, al final es una póliza individual. ¿Cuál? Ah, ok, Gustavo, mira, esta es muy interesante, este, perdón si me tomo, me va a tomar unos minutos para contestarla, porque es amplia la respuesta, pero creo que es bien importante. Este, los, obviamente, los agentes de seguros, pues, siempre estamos buscando formas de tener productos más atractivos, más competitivos, etcétera, ¿no? Entonces, una idea así que creo que nos pasa a todos por la mente en algún momento es, oye, pues, vamos a hacer una póliza colectiva, empresarial, o sea, un colectivo que no es un colectivo, ¿no? Pero se supone, o sea, por definición, los seguros empresariales son más baratos que las pólizas individuales, no porque sea una bola de gente, ¿no? Mucha gente tiene esta idea de que, ah, oye, nos aseguramos 25 de un jalón, ¿me das mejor precio? La respuesta es que, teóricamente, o sea, me estoy hablando en términos teóricos, en términos de, 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 de escuelas, si es que es llamar de alguna forma, este, la respuesta debería ser no, porque la póliza empresarial no es más barata por la, ahora sí que por el montón, es más barata porque, en general la gente entra a trabajar a una empresa, por el trabajo, ¿no? Suena a una respuesta de perogrullo, pero, pero así es, o sea, no, no, no por el, no por el servicio médico, no por la póliza de gastos médicos, sino por el trabajo, y entonces naturalmente eso, eso genera, eso hace que, que no haya trampas, ¿no? O sea, este, en las pólizas individuales hay mucho tema, lógicamente, de gente que contrata la póliza porque algo sabe, ¿no? O sea, oye, desde el, desde el que descaradamente, sí, este, quiere operar, quiere ver cómo le hace para disfrazar una cosa que ya tiene, porque ya está planeando la operación y ya sabe hasta el día en que lo van a operar, este, que eso, digo, sucede mucho, está tipificado como fraude, pero sucede un chorro y, digo, así es, no tiene mucho caso ni calificarlo, ¿no? Hasta el que simplemente tiene, o sea, este, información que lo hace pensar que es susceptible de usar el seguro, ¿no? Como, por ejemplo, quien pertenece a una familia donde ha habido muchos casos de cáncer, ¿no? O sea, este, pues esa persona tiene incentivos lógicos a comprar un seguro de gastos médicos, ¿no? En las pólizas empresariales no hay tal, ¿no? No, tú no entras a trabajar a un lugar porque dices, oye, este, hay un buen seguro, ahí tienen buen seguro, ¿no? Hay que trabajar porque hay un buen sueldo. Esa es la idea general, ¿no? Pero entonces vuelvo a la idea, a lo que los agentes hacemos muchas veces. Oye, bueno, las pólizas empresariales son más baratas. Si yo finjo o creo una empresa, bueno, creo una póliza colectiva, empresarial, y se la ofrezco a mis clientes, pues obtengo varias ventajas. Típicamente no hay suscripción, otra vez, o entre quien sea. Y dos es más barata, lo cual como agente me permite ser más competitivo. Entonces, esta es una idea muy frecuente. Muchos clientes conocen de esto, y incluso a mí me hablan con relativa frecuencia, y la conversación empieza con, oye, quiero un seguro gastos médicos, ¿me puedes meter a un grupo? Esto es como clásico. Y bueno, pues al principio cuando estás verde, pues caes, y trata uno de hacer esto. No, las pólizas, pero bueno, contestando así, puntualmente a tu pregunta, después es el largo antecedente. No, seguramente estás en una póliza empresarial, seguramente estás en una póliza que tu agente creó con esta idea, de buscar ser más competitivo. Problemas derivados de esto. Bueno, todo lo que te acabo de platicar acerca de si sales de ese grupo, va a ocurrir. Ahora, es obvio que no te van a correr, o sea, no eres empleado. Pero, tampoco puedes controlar qué va a pasar con ese grupo. Ejemplo, si en el futuro, la compañía de seguros, donde tienen tu póliza, dice, oye, ya, a ver, ¿sabes qué? Estamos perdiendo mucho con estos grupos, que se llaman grupos no auténticos. Este, a ver, quiero que a todos los contratantes de empresas que no me parezca, que me llame la atención por algún motivo, les pidas la cédula del seguro social. Y si no pueden demostrar que todos los asegurados son empleados, cancelas la póliza. O sea, la aseguradora puede hacerlo. Este, ¿qué hará tu agente en ese momento? Bueno, saldrá corriendo a buscar, colocarlo en otro, en otra aseguradora. ¿Puede que lo logre? Puede, este, sí, es muy probable que lo logre. ¿En qué condiciones? Ahí sí, ¿quién sabe? Pues, dependerá de, este, de en qué aseguradora lo pueda colocar, o cómo, cómo, este, cómo se pueda mover en ese, en ese momento, ¿no? ¿A qué precios? Menos, este, menos lo podemos, lo podemos predecir, ¿no? Entonces, pues, te puede ocurrir que de repente pierdas el completo, este, tú estás acostumbrado a, pues, una póliza de una empresa, grande, que generalmente responde muy rápido, este, me refiero a una aseguradora grande, que generalmente responde muy rápido, con esa de prestaciones, y al año siguiente te digan, ah, oye, pero es que ahora estamos en la empresa más desconocida, no puedo decir nombres, este, y tiene, y solo tienes estos hospitales, ¿no? Y tienes una serie de limitantes. Y tú, oye, pero, ¿por qué? Bueno, porque la póliza no es tuya, y entonces, pues, perdiste el, o sea, tú te tienes que acoplar. Si estás sano, bueno, exactamente lo mismo, si estás sano, pues, pues, puedes agarrar, bueno, y tú y tu familia, ¿sabes qué? Gracias, yo ya me voy, busco otra póliza por mi lado, y se acabó. Pero si ya estás enfermo, ya te quedaste ahí, ya no hay para dónde, este, porque va a pasar lo mismo, te vas a pasar un proceso de elección, y probablemente te van a rechazar, o a poner preexistencias, ¿no? Otro problema con estos grupos no auténticos, los pagos, este, a ver, para la empresa es una póliza empresaria, para la aseguradora hay una póliza empresarial, entonces hay un solo recibo, y un solo pago, por lo común, ¿no? Este, he visto casos de, casos de excepción de aseguradoras, que llevan en el, este jueguito más, al, al punto de hacer recibos individuales, podría ser que estuviera esto ahí, este, pero bueno, aquí ya es la aseguradora la que se le está jugando, porque esto es, esto es violatorio de la regulación, o sea, esto no está permitido, pero bueno, normalmente los casos que yo he visto, son agentes que le dicen a la aseguradora, oye, es la empresa, aceros, aceros del norte de SADCB, y estos son todos sus empleados, y en realidad no son sus empleados, sino son sus, son clientes de este, de este agente, ¿no? Este, a la hora de los pagos, pues la aseguradora tiene que recibir el pago completo, o sea, solo hay un recibo, si el cliente, si, si, si tú pagas, pero, si tú y yo estamos en esa póliza, pero tú paga, tú haces tu pago, pero yo por alguna razón no pago, ¿no? este, tengo un problema personal, lo que te quieras, no pago, y nuestro agente no ha juntado el dinero para pagar la póliza, la póliza no está pagada, tú no puedes argumentar de, oye, pero yo ya pagué, no, para todos los efectos tú no has, tú no has pagado, porque este, te supone, para empezar se supone que tú no pagas, una póliza empresarial para hacer o tener el mayor descuento, los agentes le decimos a la aseguradora que los empleados no están pagando nada, o sea, se llaman pólizas no contributorias, eso no, entonces los clientes nunca lo ven, pero bueno, para que una póliza tenga, para que la aseguradora te dé el máximo descuento, tú le dices a la aseguradora que es una póliza no contributoria, muchas veces, aunque en la realidad, los, sí sean empleados de una empresa, y sí contribuyen, contribuyan, pero, se dice, lo común es decir esto, ¿no? Que están asegurados el 100% de los empleados, y que es una póliza no contributoria. Conclusión, y disculpa que sea tan largo, pero es que sí, que sea tan larga mi respuesta, sí es, sí es tema, sí es interesante, este, cuidado con eso, o sea, no tienes control de tu póliza, pues, o sea, eso es una decisión que tú, o sea, a lo mejor te conviene tanto, que decides mantenerlo, este, o decides no, o sea, o decides tomar el riesgo, se vale, ¿no? O sea, los riesgos se pueden, se pueden tomar, siempre y cuando los conozcas, el chiste es no, no llevarte, no llevarte a sorpresa, ¿no? Y que de repente, si el año que viene te dicen, ah, ya no tienes póliza, oye, pero ¿qué pasó? No, pues es que ya el grupo se deshizo, porque, este, pues ya no, no tenemos suficientes, este, suficientes clientes para mantener la póliza empresarial, y que vas a, y que para ti eso sea una sorpresa, ¿no? Esa sería, esa sería la larga respuesta, pero es que sí es un tema bien interesante. ¿Alguna otra? Edgar, una más, nos comenta Adolfo Arteaga, gracias Adolfo por seguirnos, la opción de conversión, ¿la puedes contratar tú como empleado, o en definitiva, solo lo puede hacer el patrón? La opción de conversión, solo lo es, o sea, lo que se llama un derecho de conversión, eso lo realiza solo el patrón. Tú puedes, y es presente lo que les decía hoy, tú puedes contratar estas pólizas, una póliza individual, déjenme, vuelvo, con esta estructura, esto sí, hacer esto, tú sí lo puedes hacer, este, y es una, vas a pasar en un proceso normal de selección, ¿no? Si, este, vas a contestar un cuestionario, la aseguradora va a evaluar si estás dentro de sus políticas, si ya tienes un problema de salud, ya sea tú, o cualquier a los miembros de tu familia que quieras meter ahí, segura, bueno, pues te pueden contestar que no te aseguran, o que sí te aseguran, pero no te dan cobertura para esa enfermedad o ese tratamiento previo, ¿no? O sea, como cualquier póliza individual se recomienda, o sea, como si te preocupa el tema, pues que lo hagas como una previsión antes. A ver, este efecto de que la, de que, no sé si se alcanza, a ver si se los logro transmitir. El grueso del costo del seguro está acá, está en la mayor frecuencia, porque, este, ahí está la gran mayoría de los eventos, ¿no? Y ahí, y en ese pedazo está la suma asegurada de, de, de las pólizas de, de las pólizas de grupo. O sea, está, esta parte de acá. Entonces, si tú le quitas esa parte al, al, al seguro, y te aprovechas de tener tu póliza empresarial, los costos bajan un chorro. Chorro, te estoy hablando de 10 veces, ¿eh? O sea, una póliza individual para una familia de 4 personas, estructura clásica, este, hombre 40, mujer 30, y ferias, dos hijos, este, chiquitos abajo, de alrededor de los 15, 10, 15, este, con hospitales amplios en Nación México, puede oscilar alrededor de entre los 70, 100 mil pesos, ¿no? Este, hay muchas variables ahí, ¿no? Una póliza de, de excesos, ¿no? Cada aseguradora le pone un nombre, ¿no? O sea, puedo, puedo decir nombres, ¿no? Medlife le llama conversión garantizada, eh, perdón, protección garantizada, este, AXA le llama conversión garantizada, GNP le llama, este, contacto, GNP, ¿no? Este, conexión, GNP. Y bueno, cada, insisto, cada quien, un montón de aseguradoras tienen este producto, este, te cuesta, eso mismo, te cuesta menos de 10 mil pesos para los cuatro miembros de la familia al año, o sea, que si lo pones mensual, estás hablando de un pago, ¿qué te gusta? 700, 600, 700 pesos mensuales, doble, para cualquier persona que está empleada en una, en una empresa que da una prestación de este tipo, seguramente no es una cantidad muy gravosa para, para pagar, ¿no? Este, y lo que sucede con esto, para terminar con esto, es que esto es, pues es un puente, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿no? Yo, bueno, una persona está empleada hoy, de repente, pues viene una crisis como esta, totalmente inesperada, lo que quieras, se queda sin trabajo, hace la conversión, hace el cambio, que también uso la palabra conversión, pero, hace el cambio a su póliza individual, a una póliza individual normal, sin esta característica de los excesos, está cubierto, bueno, si ya venía enfermo, si se enfermó, entre el tiempo en que lo compró, y el tiempo en que salió, bueno, pues ya, le seguirán pagando, y tendrá que conservarlo, a lo largo del tiempo, aunque consiga otro trabajo, pero si no se enfermó, bueno, pues hace el cambio, o sea, amplía su póliza, va a subir sensiblemente el precio, desde luego, lo paga cierto número de meses, se va a lograr colocar, porque al final la gente, sabemos que, que la gente sí se coloca, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero siempre va a ser un trabajo, ¿no? La adaptas, y la vuelves a cambiar, para adaptarla, a las condiciones de tu nuevo trabajo, pasan los años, bueno, la sigues pagando, siguen todos sanos, ahora tomas la decisión, de dejar la empresa, porque quieres iniciar, una empresa propia, un emprendimiento, la vuelves a ampliar, porque tienes ese, tienes ese derecho, ¿no? no salieron las cosas, te hacen una oferta muy atractiva, te vuelves a emplear, la vuelves a cambiar, y eso lo va, y esto te va siguiendo a lo largo, toda tu carrera laboral, lo conservas, toda la vida, ¿qué consigues con eso? Asegurar, que en ninguna circunstancia, te va a pasar lo que les contaba yo, de esta persona, que tuvo la penosísima situación, de venir a, de quedarse, con todos los gastos, de la atención de su hijo, para toda la vida, eso nunca nadie se lo va a curir, no importa qué empresa entre, no importa nada, ¿no? O sea, si es una situación bien complicada, si, si te llega, si se llega a dar el caso, ¿no? Algo nada más, Luis, y ya nos despedimos. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo, Edgar, Gustavo todavía, quiere un poco más de, de información, Gustavo, te puse ahí un mensaje, si gustas, nos puedes dejar aquí en privado, tu teléfono, y Edgar, terminando la reunión, se comunica contigo, para, para, ampliar la respuesta, y, y, y que nos tomemos el tiempo necesario, para atenderte, eh, eh, y, o si quieres, Edgar también, o te puedes comunicar directamente, con Edgar ahí, a la oficina, ahorita aquí dejamos el, el teléfono, este, quiere un poco más de, de asesoría, en cuanto a qué le convendría hacer, con este tema de lo, de la póliza de grupo. Bueno, creo que, creo que con eso, este, nos quedamos, Edgar, les, les agradecemos, muchísimo, eh, que se, que se hayan conectado, que sigan estas, estas pláticas, las vamos a estar haciendo semanalmente, como bien dijo Edgar al principio, temas que les interesen, a lo mejor algunas cosas que estén, situaciones que estén viviendo, con mucho gusto, se las vamos a, las vamos a tomar en cuenta, para platicarlas en estas, en estos webinars, y, bueno, por lo pronto, les agradecemos mucho, y este video lo van a tener en sus correos, en el lapso de, durante la tarde, para que puedan ver alguna información, si quieren compartirlo, con mucho gusto, y, nada, muchas gracias, que tengan muy buen día, y, y estamos en esto, cuídense mucho, gracias, se los agradecemos mucho, buena tarde.